No tengo vela ni el tío en rollo. No, ya sé, ya sé por qué lo estás diciendo, porque yo me he metido con él y todo eso. No, hija, es que yo te he dicho con él. O sea que ambos... ¡Ah! ¡Eso! ¡Me pides! Dice, ma, no te voy a parar de la misma manera. ¡Sí! ¡Pero él! ¡Sí! ¡No había caído! ¿Con la ex de... ¡Es la chava! ¡No, la chava! O sea que se desquitó lo tuyo, lo tuyo con... ¡Fue mucho! ¡Antes! ¡Ah, antes! ¡Antes! O sea que vos te... O sea que... ¡Viejo! O sea que desquitó sin querer. Entonces, ¿a quién se desquitó? Y yo hasta ahora me lo sabía. Él me estaba dando cuenta de eso. ¿Vos sabías de eso? Porque sin querer ella también. Porque tuvo que haber sido en tu tiempo, quizás. Es el único que puedo decir que está acabando hasta los... Es que... ¿Y habla del teloso aquel que me vinieron a dejar? Ella, ella misma se lo vino a entregar. No, no, no. Ella misma... ¿Sabes quién fue? Y esa muchacha tiene marido. ¿Psychóloga? No, no. La muchacha es que me lo vino a entregar. ¿Quién me lo mandaba? A mí es que aquí. No es de aquí. ¡Ay! Es que... Es que... No, no. No, no. No, ojo. Ah, ya la defendemos. No, no. No, no. Yo digo... No, esperate. Ay, Diana. Pregúntale a la mojona con la prima de ella, mamá. Ay, ay. ¿Sabe quién me vino a dejar ese regalo? Que no lo vino a entregar a la persona que la decidiste, sino que lo vino a entregar la esposa del nieto de Don Chentelara. ¿De César? Ella vino ese día. Mira, ahí estaba, mire. Ahí venía, ahí venía. Hermana de sapo. ¿De qué? 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 Ella me fue a hablar a mí que ella me buscó? Mira, déjame hablar. Esa mujer ahí estaba. No, no, no. Esa mujer no. O sea que se lo dio Pedro para que piensan que es Juan. Algo así. Y yo sí supe quién me dio ese regalo, pero esa persona no es de aquí. Sí, 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 sí. Siempre les enseñó los mensajes, Armando. No, 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 no. No los enseño. Lo que pasa es que no puedo enseñar el nombre. Sí, porque va a tomar las personas. No tapas ahí. Y aparte de... Pero, pero, o sea, ahí se lo puede enviar a usted. Eso lo puede enviar a usted. La pendeja. O sea, yo estoy seguro, camarada. Y mire, y si quiere, ya va a venir. En junio viene él. Y él me dijo que tú ya vienes con cositas. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Ale, no, no! Yo estaba mal de su mano. Fue poco hombre lo que hizo también. Ajá. Fue poco hombre porque sabiendo... Pero que me traiga pruebas. Sabiendo que andaba con él, se metió. ¿Ya andaba con él? ¿Dónde fue hace poco? Sí, hace poco fue. Ajá, porque... Porque sí. Sí, porque... Ajá, ya se separó del otro no hace mucho también. No, no, porque estaba ya con él. Por eso hace poco, entonces, andando con vos, prácticamente. Cuando andaba que empezaba. ¿Cómo haces? Pues sí, cuando hoy andaba con él también. Ajá. Pues él... Y así me llama casador a mí. No, no, pero me quitas el cuerpo. No, 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 pero me quitas el cuerpo. ¡Ahí sí me ponen los dedos a mí que no... ¡Me respeto! No, porque no está... Pero aquí no sería él, sería él. Pero él no está enojado, va. No. No, pues... Porque él mismo te lo dice, va. Él mismo te lo dice. Él mismo te lo dice. En el cocinador no está contento. No está viviendo. Sí, para que le hagan valor. ¡Ah, maricón! Si ahí le tomas una fanta fecha de mano aquí en el cocinador. ¡Vaya! ¡Vaya! Pero espéreme, espéreme, espéreme. Ahora la pregunta es... ¿Las pechadas para Armando serían de parte de la de él o de la parte tuya? Porque ahí tiene doble él. Doble. Doble, doble, doble qué? Doble, doble motivo, doble motivo. ¿Ah? ¿Qué? Ay, espérame. Ajá. Y no ha sido novia. ¿No ha sido novia? ¿Y qué ha sido novia? No, no, no. Solo, pues sí, va. Para un ratito. ¿Ah, bien? No, ajá. Pero vaya, entonces, chicleín, entonces, chicleín, este, la cosa es, ¿cómo va ese proceso? Daisy, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo sentís vos que vas? Pues vaya. Es que, vaya, yo... Yo siento que la verdad, yo me... Para lo que yo pensé que iba a lograr eran solo tres días. Y vos ibas a volver a caer, según vos. Yo me decía yo, yo voy a caer, yo voy a caer, yo voy a caer, yo voy a caer. Porque él era como que, como que... Era un de uno, detrás de uno, él me decía cosas y cosas y cosas, y yo decía, no, sí voy a caer. Como que te ponía un dulcito. Ah, en los primeros días vos, porque él te insistía mucho. Yo decía, voy a caer, voy a caer. Pero de ahí es como que... Me hubiera dicho a mí. Como que todo eso también te ayudó a agarrar más capricho, a no, 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 no. Ajá. Y muchas cosas de que yo prácticamente, yo misma las recuerdo para que eso me ayude. Como cuando lloras en las series. Que te hace llorar porque vos te acordás de algún momento. Entonces cuando él te insiste, vos te acordás de cosas y eso te hace rechazarlo. Ajá, incluso, incluso yo le conté a mi mami. ¿Y tu mamá te felicitó? No. ¿Qué te dijo, te pegó, te regañó? No, no, tampoco. Y sí, lloré y lloré. Pues sí, pero que te dijo, tu mamá no te felicitó, hija, está bien. ¿Te felicitó o te pregunto? No, obviamente. Ajá, 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 eso. Incluso yo también le dije, bueno, desde ya me he visto, de que iba en el cuarto como que llego. ¿Te encerras? No, a veces ni el teléfono quiero ver. Porque prácticamente ahora solo es para TikTok o algo así. Y antes era para mensajear, mensajear, mensajear. No, para esperar la hora o a veces, mi amigo hace la mañana, la pongo a las cinco, la alarma. Y yo iba a ir ya después otra vez, así. Pero es como que yo he querido alejarme bastante. Ajá. Están teniendo. Sí, porque estos días has estado conectada. Sí, sí, sí. No, así me batallezo. No, porque él me busca otra persona y nada de eso porque yo digo. Es que sola. Porque si yo no busco otra persona, tal vez le puedo hacer daño porque no me voy a estar enamorando. Y él, sino por sacar, ajá, solo por sacar. pero deis y deis y deis y si vos si vos lo oiga una experiencia la que subiendo en tiktok te extraño mi amor si hasta confort vean los vídeos que subí con el niño y él no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti mis amores pues mis amores pero pero si también ya no tiene por qué está poniendo fotos de nadie siento yo va no sé vaya entonces deis y si vos lo logras si vos lo logras estaría rompiendo el récord porque mira la primera la diana anduvo con armando se fue la hueva estuvo con armando se fue en cambio vos estuviste con armando y lo vas a superar aquí mismo estamos hablando de armando hija julio julio le sale hoy en cambio menos mal que me lo pusiste camaradas dos me iban a entrar en cada yo voy a poner despacio adiós como ella quiera hacer yo no voy a negar por nada por qué incluso yo obviamente tengo el papel entonces esto y todas las cosas y también lo que ayer me dijeron también me doyó bastante porque obviamente no es como que tenga yo llevo la cuenta el 10 el 10 de mayo y ahora estamos a 20 y 26 16 16 días no es pero bueno ella pensó hija el 10 de mayo que celebramos el cumpleaños con una pareja imagina la 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 cómo se llama la vez y va terminó con el ermitaño y allá en la barra como después hablamos aleluya para que vea que no tiene que ser como hombre no tiene que ser con otro hombre escucha la voz de la experiencia ahí no hay que no es necesario que a veces lo hacen sí pero te diste un tiempo primero tres días eso tiene razón porque chiclín si vos pensabas que va a dejar las cosas en las manos de dios vas a llegar a tal vez a que te convence de nuevo y es la voluntad de dios y no la confianza en dios que te va a ayudar si no es que lo está haciendo lo está haciendo lo está haciendo aquí en él y que nunca lo había comentado pues me extraña pues porque siempre había hablado más que sólo para o sea yo le conté lo que había pasado y todo y le pedí consejos también como mayor en eso él me dijo yo estando casado pasé tantas cosas ajá porque yo en ese momento me estaban me estaba escribiendo él como chica y todo eso pero él me dice porque le pasa a usted usted bonita claro claro conoce mucho era vecino tuyo sí claro entonces él siempre yo he salido así como a pasear cada vez que unión si salía a pasar con él a la playa termo callante me decimos a mí callante que le corta la inspiración ajá entonces es como que él me dice tal vez al voto queremos la oportunidad si no la tenemos le digo ya queremos al voto queremos la oportunidad para no saludar entonces yo fue como que le dije no espérese al perez del día y vamos ahí vamos que no nos quiera pero es que vean que hay uno con lo que esto ya nada ah o sea que en las épocas estero también pero a mí no chicle voy ahora va mi consejo chicle